Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo a tu amigo Gerardo Rodríguez, creador del podcast de ventas número uno en Latinoamérica. ¡Cállate y vende! Y autor del best-seller en Amazon, Eres un cabrón de las ventas. Con el video de esta semana, vamos a hacer una auditoría express. Digamos, en una pastilla, ¿qué puntos tienes que identificar para poder auditar a un departamento de ventas específicamente? Empresas me contratan, te voy a ser honesto, no muy seguido, no hago esto como parte de mi vida diaria. Sin embargo, empresas me han contratado para llevar a cabo una auditoría de ventas. Y te voy a decir una pastilla, ¿cuáles son los temas principales que veo? ¿Listos? Punto número uno. Procesos bien definidos. La enorme mayoría de los vendedores, la enorme mayoría de las personas que trabajan en una empresa, tienen muy claro cuál es su meta, cuál es la meta de su departamento, cuál es la meta de ventas. Lo que no tienen muy claro, muchas veces tienen absolutamente nublado, es cómo. Todo el mundo domina el qué, no todo el mundo domina el cómo. Por ahí Brian Tracy, aprendí en una conversación con él, y dijo estas palabras, claridad es poder. ¿Qué tan claro tiene tu departamento de ventas? ¿Qué tan claro tienes tú? ¿Sobre cuáles son las series de pasos a llevar a cabo para poder tener como consecuencia la venta? Punto número dos. Metas claras. Ya habíamos hablado de esto. La enorme mayoría de las personas tienen metas claras. Pero, pero, hay que saber identificar los tipos de metas que existen. Considero que lo que la empresa dice que tiene que vender una persona, no es una meta, por más que se le conozca como tal. Eso realmente es una cuota. Lo que te dice la empresa que tienes que vender para que esto continúe siendo negocio, y te ganes un bono, ganes comisión, todo eso está muy, 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 muy bien. Pero eso se llama cuota. Normalmente se confunde con meta. Meta es personal. Meta es con base en lo que tú quieres. Con base en el estilo de vida que quieres. Con base en el carro que quieres manejar, en la universidad, o la mejor educación para tus hijos, la casa en la que quieres vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Define muy bien cuáles son tus metas. Y si eres líder de un departamento de ventas, define muy bien cuáles son las metas personales de cada uno de los elementos de tu equipo. Punto número tres. KPIs bien definidos. ¿Qué son KPIs, Gerard? Términos en inglés. Relájate. Estamos en español aquí, cotorreando, tranquilos. No estamos en español. O sea, estamos hablando en español. Cotorreando, tranquilos, Gerard. ¿Qué demonios es KPI? Por sus siglas en inglés, Key Performance Indicators. Los indicadores claves de desempeño. Es decir, ¿de qué forma puedes estar midiendo a los vendedores sin necesariamente solamente medir el total de ventas? Yo sé que ese es el número más importante y eso es a lo que le tiramos todos. Pero es muy importante identificar cada uno de los indicadores, ya que con base en eso podemos ayudarle a cada elemento según su propio contexto y según sus propios retos. Es muy importante poder delimitar aquellos indicadores claves de desempeño que tú elijas para poder estar monitoreando y haciendo ajustes con cada uno de los elementos de tu equipo de ventas. Punto número cuatro. Perfil del buyer persona. Así es como lo conocemos en mi academia online de marketing digital y ventas detonadores de valor. Buyer persona. La representación semificticia de tu cliente ideal. ¿Qué tan claro tienes? ¿Cómo es aquella persona quien sí valora tu oferta sin necesariamente ser la más barata? ¿Qué tan claro lo tienes? Algunas otras personas lo conocen como avatar, arquetipo del cliente ideal, como sea que le llames. ¿Qué tan claro lo tienes tú? ¿Qué tan claro lo tiene cada uno de los elementos de tu equipo de ventas? Claridad es poder, recuérdalo bien. Entonces tienes que identificar, tienes que saber a qué huele, dónde lo puedo encontrar, qué retos tiene, cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas. Aquella persona que redes sociales utiliza, a quien siguen esas redes sociales, aquella persona quien sí pudiera valorar mi oferta sin necesariamente ser la más barata. Punto número cinco. Sistemas. Y particularmente me voy a clavar en el CRM. Si el perro es el mejor amigo del hombre, el CRM es el mejor amigo del vendedor. Y como cualquier herramienta, no es el tenerla, lo que trae resultados es saber cómo utilizarla y utilizarla. Entonces un buen CRM te va a ayudar muchísimo a no perder el tiempo con los reportes. Recuerda, no es negocio hacer reportes, es negocio analizar los reportes. No pierdas tu tiempo haciendo reportes. Invierte tu tiempo analizando los mismos para identificar tendencias y atrapar, atrapar esas tendencias antes de que se conviertan en mala racha. Todo esto y muchísimo más te puede ayudar a un CRM, que haya claridad en las prioridades, que haya claridad en dónde es que tiene que concentrarse, en dónde es que tiene que tomar acción estratégica tu equipo de ventas para llegar al resultado deseado. Ahora que si no tienes un CRM y te gustaría implementar toda esta metodología, te invito a que tomes mi curso completamente gratis, ventas y CRM. Te voy a dejar el link aquí en los comentarios y en la descripción del video, donde te voy a mostrar absolutamente gratis. No te voy a vender nada ni te voy a pedir información sensible. Esto es lo que te voy a enseñar absolutamente gratis. ¿Qué es y cómo aplicar la metodología Activity Based Selling? ¿Qué es un CRM y cómo diseñar tu embudo de ventas escalable? Tips y hacks de venta relacional y seguimientos. Y por si fuera poco, incluye 30 días gratis en Pipedrive CRM, mi CRM favorito. Así que haz clic ya e ingresa en el curso gratis, ventas y CRM. Punto número 6. Monitoreo, ajustes y retroalimentación. Te decía en el punto anterior que no pierdas tu tiempo haciendo reportes, invierte tu tiempo analizando. A esto me refiero. Entonces la pregunta que hago a la hora de hacer una auditoría de ventas, les pregunto, ¿qué tan seguido monitoreas los métricos? ¿Cuáles son los métricos más importantes para ti? ¿Qué es lo primero que ves cuando analizas un reporte de ventas? ¿Qué es lo que estás notando? Llévame un poquito más en tu tren de ideas. Ok, ya notaste algunas acciones a tomar, algunos ajustes. ¿Cómo lo tomas? ¿Qué tan seguido tienes sesiones de feedback con tu equipo de ventas? ¿Cómo le das ese feedback? ¿Hay algún reporte sobre ese feedback? ¿Cómo toma esa retroalimentación cada uno de los elementos de tu equipo? ¿Lo están esperando o lo sienten como un castigo? ¿Hay tensión o hay un ambiente amigable, favorable para tener mejores resultados? Todo esto lo reviso en este punto. Monitoreo, ajustes y retroalimentación. Punto número 7. Programa de capacitación. Si tienes rato viendo mis videos, sabes que hablo de los tres pilares del conocimiento. Entonces, cualquier programa de capacitación integral tiene que llevar los tres pilares del conocimiento. Si no sabes de qué demonios estoy hablando, vete al video, las tres herramientas principales de un vendedor. También por aquí lo voy a dejar en algún lado. Pilar número 1. Conocimiento del producto o del servicio. Pilar número 2. Conocimiento de tu industria. Y pilar número 3. Conocimiento del proceso de ventas. Cualquier programa de capacitación integral tiene que tener con frecuencia módulos con respecto a cada uno de estos tres pilares. Así que ahí lo tienes en una pastilla. Esto es lo que reviso en una auditoría de ventas. Tienes 7 puntos para estar revisando tu propio apartamento. Y si tú eres un soloprenur o eres un comisionista que trabaja por tu propia cuenta, te voy a invitar a que apliques estos 7 puntos, que apliques este autoanálisis, esta mini auditoría en tu trabajo. Te vas a dar cuenta de muchas áreas de oportunidad. Si te gustó este video, ponmelo en los comentarios, dale like y haz todo eso que se tiene que hacer cuando ves un video en redes sociales. Yo soy tu amigo Gerardo Rodríguez. Me encuentras en redes sociales como arroba cabrón de las ventas. Te invito a que escuches mi podcast gratis, el podcast de ventas número 1 en Latinoamérica. Cállate y vende desde tu plataforma favorita de podcast. Yo te saludo en el siguiente video y por lo pronto, hay que romper la carajo.